El homenaje silente de la princesa Leonor, y la infanta Sofía a la reina Leticia. Las hijas de la consorte saben qué camino elegir. Lenta y paulatinamente cada cosa se encuentra volviendo a su lugar o cobrando su ritmo habitual en la familia real. Tras varias semanas consecutivas siendo opacadas por sus propios familiares infanta Cristina e Iñaki Urdangarin la reina Leticia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía vuelven a estar en la primera línea de los royals. Si bien, en reiteradas ocasiones se destacó la interesa e imperturbabilidad que mantuvo la reina Leticia para alejarse de la polémica de su cuñada y el expalomanista, fue inevitable que los borbones no sean señalados, más aún, teniendo en cuenta la hoja de vida sentimental del rey Juan Carlos que en más de una ocasión hizo temblar los muros de zarzuela. Lo cierto es que ahora el panorama parece haber cambiado, y las herederas del rey Felipe se llevan todos los aplausos y, por supuesto, todas las miradas. Así como fue imposible tapar el sol con un dedo respecto a los escándalos amorosos del ex duque de Palma, es inevitable querer mirar a un costado, y no notar que la princesa Leonor y la infanta Sofía están creciendo a pasos agigantados. Las descendientes de la reina Leticia son muy distintas ante los ojos de cualquiera, se llevan un año y medio de diferencia, y mientras que la princesa Leonor se decanta por practicar instrumentos, la infanta Sofía prefiere instruirse en interpretación o bien montarse a caballo y ejercitar equitación. Sin embargo, existe algo que las mantendrá unidas de por vida y no son sus títulos nobiliarios. Las nietas de los reyes eméritos no sólo aman a su madre, y se dejan aconsejar para mantener la calma y moderación en la corona española, sino que la consorte se convirtió en el fiel ejemplo a seguir por las jóvenes, y esto ya quedó evidenciado en más de una ocasión. La princesa Leonor y la infanta Sofía son un fiel reflejo de su progenitora. Sucede que a la reina Leticia no hay quien le gane en moda y estilo. Cada outfit que usa la esposa del soberano se agota en cuestión de días, por esta razón es que sus descendientes deciden rescatar los modelitos que el ex periodista dejó olvidados en el armario y hacerlos propios. Los diseñadores y firmas elegidos por sus majestades son, Carolina Herrera, Hugo Boss, Sara, Mango, pues son los más elegantes, modernos y favorecedores para lo que ellas necesitan, estar siempre impolutas y elegantes.